Para mí es un gran honor y un placer estar aquí en la mañana de hoy en este programa que tiene una difusión nacional conocida por todos, el gobierno de la mañana y con todos sus integrantes que siempre han sido defensores del turismo en la República Dominicana. Estar en esta emisora junto a Encarna Piñeiro, que es la presidenta de Inverhotel, asociación que agrupa las 16 familias españolas que son propietarias en el país de unas 63.000 habitaciones de hoteles de la 83.000 que tiene la República Dominicana. Tienen un peso importante y en adición a eso, ella es la hotelera con mayor cantidad de habitaciones en la República Dominicana, con unas 7.500 habitaciones con el grupo Bahía Príncipe y quiero pedir un aplauso para Encarna, el compromiso que ha demostrado con la República Dominicana. Anda acompañada de Ramón Rosselló, el vicepresidente ejecutivo de Inverhotel, quien estaba hablando y pido disculpas en la pausa con la entrevista de Encarna Piñeiro para hacer una breve introducción. La mañana de hoy es una mañana extremadamente importante para nuestra administración, para el turismo en la República Dominicana, ya que la transparencia no es negociable en el desarrollo de nuestra administración. Desde un inicio pensábamos cómo podíamos garantizar la transparencia en esta actividad de ser servidor público que es tan difícil y a veces poco comprendida. Nosotros estamos trabajando con absoluta transparencia, comprometiendo cada día a una nueva generación que está decidida a hacer las cosas de una manera diferente. Nosotros creamos este observatorio de buenas prácticas para blindar lo que son las inversiones en las infraestructuras de la República Dominicana. En nuestros inicios, nosotros iniciamos la estrategia de turismo en dos vertientes. Una era recuperar el turismo. A nuestra llegada a la República Dominicana apenas estaban llegando unos 90.000 extranjeros, producto de la pandemia, en el mes de agosto y en el mes de septiembre del año 2020. Hoy en día, cada mes la República Dominicana sobrepasa los 550.000 extranjeros. A nuestra llegada en la República Dominicana estaban abiertas unas 10.000 habitaciones de hoteles, de 83.000 que tiene el país, con una ocupación de un 10 o un 15% de estas 10.000 habitaciones. En la actualidad ya andamos en unas 80.000 habitaciones de hoteles abiertas, con una ocupación de un 80% y en los fines de semana a veces casi al 100%. Todo esto ha sido un trabajo en conjunto público-privado. Si vemos los vuelos aéreos, a nuestra llegada a la República Dominicana estaban llegando en el mes de agosto del año 2020 1.700 vuelos y en septiembre 1.300 vuelos. Pero la ocupación de estos vuelos andaba en un 48%. Hoy a la República Dominicana están ingresando unos 5.200 vuelos mensualmente, con una ocupación que anda en el 80 y 85%. La recuperación del turismo es una realidad en nuestro país. El que la Organización Mundial del Turismo haya reconocido públicamente, y aquí en la ciudad colonial, a la República Dominicana como el país número uno en la recuperación del turismo, es un hecho que nos llena de orgullo y de satisfacción a todos los dominicanos. Ser número uno en el mundo en cualquier cosa es extremadamente importante, pero ser número uno en el mundo en la recuperación del turismo es un logro y un hecho sin precedentes. El mundo en el año 2021 se recuperó menos 66%. La República Dominicana recuperó su turismo menos 26%. Pero a veces en las datas económicas, que si la economía creció, y mucha gente dice, pero no lo siento. Aquí la recuperación del turismo se siente y es una realidad, porque los hoteles están llenos. Aquí está el presidente de la zona ahora, Rafael Blanco, que se acaba de integrar. Los hoteles están llenos, los vuelos están llenos. A cada país que visitamos nos hablan de la República Dominicana. La República Dominicana está de moda. Y este ha sido un trabajo que se ha hecho desde el inicio con transparencia. Aquí está el sector privado, las dos cabezas principales, que son Encarno Piñeiro y Rafael Blanco. Y desde nuestra llegada lo que hicimos fue abrir los libros. ¿Cómo y cuándo se invierten los fondos de la República Dominicana en la promoción internacional? Vengan, nos sentamos en la mesa. Todas las decisiones que se han tomado de la promoción internacional de la República Dominicana han sido a unanimidad y en consenso con el sector privado garantizando la transparencia. Al día de hoy puedo decir que la República Dominicana tiene ahorros por 6.500 millones de pesos en lo que va de nuestra administración en un año y ocho meses en la promoción internacional. Y si vemos hacia atrás, venimos del mejor mes de septiembre de la historia del turismo, el mejor mes de octubre, el mejor mes de noviembre y el mejor mes de diciembre. Tenemos récords en llegada en diciembre en medio del Omicron con 726.000 extranjeros que llegaron a la República Dominicana, donde nuestro país nunca había llegado a los 700.000 extranjeros. Luego tuvimos que enfrentar lo que es el Omicron, que hubo una cancelación de unos 7.000 vuelos en el mes de diciembre y a principios de enero en el mundo entero, y la guerra entre Rusia y Ucrania. Para que tengamos un dato, en el año 2019 a la República Dominicana ingresaban unos 22.000 ciudadanos rusos. En el mes de enero, febrero y marzo de este año a la República Dominicana estaban ingresando 50.000 ciudadanos rusos mensualmente. Si quitamos los 9.000 también del mercado ucraniano, la República Dominicana perdió de golpe y sin previo aviso 60.000 extranjeros ya cuando nos veníamos recuperando. ¿Y qué hicimos? Cambiamos nuestra estrategia hacia Canadá, que siempre ha sido históricamente el mercado tradicional número 2 de la República Dominicana luego de los Estados Unidos. y países como Colombia, Argentina, han dado una bonita sorpresa, ya que Colombia ha pasado a ser en los últimos tres meses el tercero y cuarto país de mayor emisión de turistas hacia la República Dominicana. Acabamos de venir del mejor mes de mayo de la historia del turismo en la República Dominicana, acabamos de venir del mejor mes de abril de la historia del turismo en la República Dominicana, y puedo decir hoy aquí que en el mes de junio vamos a sobrepasar los 600.000 extranjeros en el mes de junio y será el mejor mes de junio de la historia del turismo en la República Dominicana. Señor ministro, usted ha hecho en su práctica política un eje en el tema de la transparencia. Yo recuerdo que en su paso por la alcaldía del distrito introdujo una especie de autocontrol, incluso con un acuerdo con una institución tan importante como el PNUD. Y hoy que hablamos aquí de la construcción de infraestructuras y demás, básicamente, ¿en qué estado se encontraba la práctica de construcción de este tipo de obras, carreteras y demás, al momento de usted decidir dar este paso, de aproximarse al tema de los controles y las buenas prácticas en materia de esa inversión? Mira, a mí me gusta administrar con hechos, viendo el presente y el futuro hacia donde voy. Muchas personas ocupan cargo y lo más fácil es deteriorar al que estaba antes. Yo nunca he practicado esa forma de hacer la política. Yo me concentro en qué quiero hacer. Como bien tú dices, en la alcaldía del Distrito Nacional, nosotros administramos los fondos con un proyecto de desarrollo y ejecución con el programa de las Naciones Unidas. No fue que lo contratamos para que ellos hagan nuestras compras, sino era todo un proyecto para garantizar la transparencia. Para las nuevas generaciones que quieren participar en política de manera seria, de manera honrada, se hace muy difícil porque todos los políticos y servidores públicos tenemos un estigma y el estigma es que venimos a estas posiciones a robar, a darle una obra a un amigo, a darle una obra a un familiar. Y yo he asumido el tema de ser servidor público con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Y les puedo decir que fui seis años diputado y presidente de la Comisión de Turismo, fui cuatro años alcalde de la ciudad y llevo dos años como ministro de Turismo. Y a la fecha de hoy, yo nunca he recibido un viático del Estado Dominicano. Yo nunca he recibido un pasaje de hotel del Estado Dominicano. No tengo una dieta del Estado porque asumo este tipo de cosas como mi compromiso con el país y con la República Dominicana y como una señal clara. También puedo decir hoy aquí que no existe ningún constructor, ningún oferente en la alcaldía del Distrito Nacional que pueda decir que se reunió en ese entonces con el alcalde de la ciudad. Yo no me reúno con oferente, ni con constructores, ni doy obra. No tengo un solo familiar en el Estado Dominicano. Un solo familiar en todo el Estado Dominicano no tengo. Ni mi hermana, ni mi hermano. Y no es que no tengan necesidades, porque aquí todos tenemos necesidades de manera indirecta, un primo, un hermano. Pero yo he practicado esto con seriedad. No he llamado a ningún funcionario para que me nombre un familiar. A ningún funcionario de este gobierno. Entonces, bajo esta práctica, nosotros teníamos la preocupación. ¿Cómo hacemos que este tema de las obras no se conviertan en un chantaje y en una discordia en nuestra administración en el Ministerio de Turismo? Y por eso estamos creando este Observatorio de Buenas Prácticas, donde firmamos con las universidades hace unos 12 o 13 meses y con las universidades encabezadas por INTEC, por APEC, por la Pocamayma, por UNIVE y la UNFU, con todos sus rectores, y doña Milagros Ortiz Bosch, como directora de ética, firmamos este acuerdo. ¿Qué hicimos nosotros? Todas las obras que encontramos en fase final, como la planta de tratamiento de Luperón, como la planta de tratamiento de terrenas, que tenían 15 años sin ser entregadas, nosotros nos concentramos en entregar esas obras con un principio y una visión de la continuidad del Estado. No importa quién las inició, hay que terminarlas. Entonces, en ese primer año, iniciamos a entregar esas obras, como también está el puerto turístico de Miches, que lo entregamos, como entregamos la caleta en la romana y un sinnúmero de obras. Ya pasado esos 6, 7 meses, teníamos que iniciar a licitar las obras e iniciamos con este acuerdo con las universidades, que era una primera etapa. Tenemos en nuestra administración unos 20 procesos de licitación y en esos 20 procesos de licitación, las universidades y la dirección de ética han estado presentes en el proceso de licitación y en el proceso ya de adjudicación de estas obras, garantizando la transparencia. ¿Qué hacemos hoy? Fortalecer este acuerdo del Observatorio de Buenas Prácticas con las universidades, que ahora van a integrar a los estudiantes de arquitectura y de ingeniería, para que participen en la licitación de las obras, pero también en las cubicaciones. Y qué proyecto más bonito este, que por primera vez el Estado, que es el responsable de la operatividad y la construcción de las obras, y la academia se unifiquen para poder desarrollar un proyecto como este, que ya la ministra de Colombia me lo solicitó. Pero hoy también se va a integrar el presidente de la iglesia evangélica y de la iglesia adventista también como veedores. ¿Qué más estamos haciendo en la mañana de hoy? El clúster turístico de la provincia donde se va a ejecutar la obra también va a servir como veedor. Es decir, si estamos haciendo el malecón de Samaná, la asociación de hoteles de Samaná y el clúster turístico de Samaná van a participar como veedores para garantizar la transparencia. Estamos dando un mensaje muy claro. No queremos robar. No vamos a dar obras grado a grado. Y lo que vamos es a mantener una transparencia sobre todas las cosas. Hemos integrado a este comité también del Observatorio de Buenas Prácticas al empresario Papo Blanco, a don Frank Rainier y a Luis López, que son empresarios tradicionales del sector del turismo, para junto a ellos y a toda esta comisión ver dónde se van a hacer las obras de 6Tour, cómo se van a ejecutar y garantizar siempre la transparencia. Ministro, cuando vimos todas estas buenas nuevas en materia de turismo, evidentemente que los logros y el éxito que hemos alcanzado es evidente. No creo que haya ningún dominicano que no los reconozca así. Me surge la pregunta, ¿y qué más falta? ¿Qué viene? Es decir, ¿tiene el Ministerio de Turismo un plan maestro de proyección a 10, 5 años para seguir creciendo en turismo? Mire, esa es una muy buena pregunta. Mientras avanzamos con la conectividad aérea, que es el principal reto que tiene la República Dominicana, la conectividad aérea, conseguir nuevas rutas, sobre todo desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana, pero también abaratar las rutas que están. Porque es un abuso que en el mes de diciembre hacia la República Dominicana a venir desde Nueva York le cueste a un dominicano 1.700 y 1.800 dólares. Igual pasa a veces en Miami, igual pasa en Madrid, que es donde tenemos la mayor cantidad de dominicanos residiendo allá. Pero también, si nos vamos a la competitividad, yo estuve en Houston sentado con los tour operadores y uno de los tour operadores me dijo ayer tenía una familia, un grupo grande que iba a la República Dominicana, que quería ir a la República Dominicana, eran 8, pero se fueron a México. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Y me dice, bueno, los vuelos desde aquí hacia República Dominicana salen en mil y pico de dólares. Y si son 8, son 8 mil y pico de dólares. A México le salen en 300 dólares. Son 2 mil y pico de dólares y con la diferencia pagan el hotel. Y es por eso que nosotros estamos enfocados en que este gabinete de turismo dé frutos como lo está dando. Y como ministro de turismo he tenido la oportunidad de coordinar toda la parte de aviación, de trabajar con Marte Piantini como presidente de la Junta de Aviación Civil, con Héctor Porchela en el IDAD, con Febrillén en el CESAT, con Víctor Pichalo en Aeroportuaria, hacer todas las estrategias en conjunto con el presidente de la República, así como incentivar nuevas líneas aéreas como es el tema de Sky Cana y Arayet. Nosotros tenemos que conseguir líneas aéreas que se asienten aquí en la República Dominicana para de esta manera abaratar los precios de los pasajes y ser mucho más competitivos. El próximo reto que tiene la República Dominicana es la inversión en infraestructuras. Pero para esto tenemos que garantizar la transparencia y lo que está sucediendo en la mañana de hoy. Es un sello histórico histórico de transparencia donde por primera vez las universidades y la academia serán parte y los estudiantes tendrán la oportunidad de ver cómo se licita una obra con los fondos del Estado, cómo se construye una obra y cómo se cubica. Y esto es un sello ineludible de transparencia y de un equipo de hombres y mujeres que quieren dejar un legado. ¿Por qué? Porque a mi llegada en el mundo entero a la República Dominicana se le conoce como un turismo de sol y playa. Y es verdad, aunque nuestra visión es diversificar el turismo en nuestro país porque la República Dominicana lo tiene todo. Tenemos una gastronomía superior a la región completa, tenemos el turismo ecológico, tenemos el turismo histórico con la ciudad colonial, tenemos un sinnúmero de atractivos que podemos explotar, pero la verdad es que la punta de lanza es el turismo de sol y playa. ¿Qué pasa con nuestras playas, Rosendo? Estaban todas abandonadas y arrabalizadas y con este proyecto y estas 16 obras que estamos licitando es remozar nuestras playas, pero con una visión incluyente, con una visión donde los vendedores que tienen 20 y 30 años vendiendo el yaniqueque, vendiendo los pescados en las playas, también formen parte de este boom del turismo en la República Dominicana y ya hicimos Macao y estamos en la segunda etapa, ya estamos en Guayacane 1 y Guayacane 2, estamos en Miches, estamos en Los Patos, en Los Quemahitos, en Barahona, estamos en Galeras, estamos licitando Palenque. Otro punto principal para no alargar la parte de la infraestructura, cuando fui alcalde de la ciudad siempre pensé, ¿cómo es que la ciudad de Santo Domingo vive de espalda al mar? ¿cómo es que una habitación de hotel es más económica frente al mar que aquí en el casco urbano, en la Winter Chuchin o en este mismo hotel embajador? Las propiedades inmobiliarias. Y entonces, fue cuando nos decidimos a recuperar el malecón de Santo Domingo, que dentro de todo lo malo de la pandemia, veía las portadas de los periódicos, el malecón abarrotado como si no hubiera COVID. Y esto era una señal de que de verdad el dominicano quiere recuperar sus espacios de esparcimiento, de recreación, pero también la ocupación hotelera en el malecón anda en un 80% hoy en día, cuando todos esos hoteles estaban en una situación económica y administrativa difícil. Estamos recuperando el malecón de Santo Domingo Este, el malecón de Samaná, el malecón de Montecristi, el malecón de San Pedro, para recuperar la vista al mar en toda la República Dominicana, mediante la transparencia y te puedo decir hoy aquí, querido amigo, que no hay un solo constructor en la República Dominicana, ni de mi administración en la alcaldía, ni de esta, que pueda decir que se reunió con David Collado, que pueda decir que mandó algo a David Collado, porque solo lo recibo delante de todos en la calle y le digo ahí lo que usted quiera dar o ofrecer, denlo en una acera nueva, en un parquecito nuevo, a la comunidad. Obviamente, que conociendo a David, no me estaba en la cabeza que vaya nadie a su oficina a pedirle una obra. Eso es así. Yo no estaba pensando. Conociendo a David Collado, no hay forma de que pueda ir una persona a pedirle una obra a David. Ministro, tenemos inversiones, nuevo proyecto de desarrollo, pero nosotros, como bien señalaba, tenemos turismo de playa, tenemos turismo de montaña y tenemos también el turismo inmobiliario que ha crecido de manera exponencial en la República Dominicana y nos gustaría saber sobre todo lo que son el turismo de montaña, cuáles son las obras de infraestructuras en esa zona tan hermosa que tiene la República Dominicana como es la zona de Constanza, la zona de Jarabacoa, esa zona de San José de la Mata, de Monteplata, Monteplata, cuáles son las obras de desarrollo, porque lo importante de esto es que esas obras de desarrollo traen consigo entonces inversiones privadas, sobre todo en el turismo inmobiliario que tiene un repunte extraordinario como le decía en principio. Mira, les puedo decir que realmente como bien tú dices hay un boom en el desarrollo del turismo inmobiliario, la pandemia trajo como una buena consecuencia que muchos dominicanos han buscado y extranjeros tener una segunda vivienda y esto ha dado que Jarabacoa está en un momento de explosión de inversión inmobiliaria turística en estos momentos, esto ha dado que esto está pasando en todos los proyectos que tienen desarrollo inmobiliario incluyendo Puerto Plata, en Puerto Plata hay muchos hoteles que se han convertido en proyectos inmobiliarios y en proyectos de Airbnb y están todos sobrevendidos nosotros tenemos más de mil novecientos millones de dólares en aprobaciones en Confotur para este tipo de proyectos y estamos incentivando la inversión extranjera en la actualidad la República Dominicana tiene unas dieciséis mil quinientas nuevas habitaciones de hoteles en construcción y esto es parte de la confianza que ha generado el Gabinete de Turismo que en medio de la pandemia los inversionistas extranjeros y locales siguen invirtiendo en Jarabacoa debo decir y ser honesto recibimos tres carreteras de la pasada administración y nosotros las terminamos ya y las entregamos ahora vamos a hacer unos cinco kilómetros más que quedan Jarabacoa necesita urgente de un plan de ordenamiento territorial para que nos siga creciendo de manera no coordinada y así otros polos turísticos del país el tema también de la planta de tratamiento de Jarabacoa que es fundamental para el desarrollo turístico y el agua correcto esta visión de las plantas de tratamiento nosotros nos las hemos tomado muy en serio también la planta de tratamiento de terreno tenía 15 años en construcción y ya la entregamos le faltan ahora unos cáncamos que hay que colocar en propiedades privadas que estamos negociando con los propietarios de estos terrenos la planta de tratamiento de Luperón la entregamos la planta de tratamiento de Playa Dorada y de Long Beach y ahora estamos terminando la planta de tratamiento de Juan Dolio lo que si hemos llegado a un acuerdo que ya todas estas intervenciones la va a hacer INAPA con su director Wellington Arnault para nosotros focalizarnos en lo que son las obras directamente que afecten y beneficien al turismo con URBER también tenemos un proyecto importante de hacer una vía y un elevado en la salida de Jarabacó y Constanza que se arma un tapón todos los fines de semana si estamos en proyecto con esta intervención Ministro el actual gobierno ha puesto un énfasis especial en el desarrollo turístico de Pedernales e incluso ha constituido o ha propiciado la constitución de un fideicomiso especial para el desarrollo turístico de Pedernales pero muchos ven con cierto escepticismo aún con esa esa insistencia del gobierno dominicano que se pudiera desarrollar a corto plazo ¿cuáles son las reales expectativas que se tiene con relación al desarrollo turístico de Pedernales desde el Ministerio de Turismo y la participación que tienen ustedes dentro de ese proyecto que muchos ven reitero con cierto escepticismo? Mira la verdad es que este es un proyecto que lo llevaba el ministro de la presidencia del pasado gobierno y así mismo se ha quedado lo llevan a nuestro ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla se está trabajando en coordinación hay cartas de intenciones ya firmadas y acuerdos de intención con más de 12 cadenas hoteleras que quieren entrar y van a ser parte de este proyecto ya arrancó lo que es el puerto de Manzanillo de cruceros ya hay trabajos en lo que será el aeropuerto de pedernales nosotros estamos muy confiados en que este proyecto va a ser un éxito este tipo de operaciones conllevan tiempo ya las obras que tienen que ver con las aguas ya iniciaron también con el INDRI las obras de infraestructura ya iniciaron con el ministerio de obras públicas y nosotros estamos preparando lo que es un plan de ordenamiento territorial de pedernales estamos preparando la intervención del malecón de pedernales también pero así como esté ese proyecto directamente nosotros como turismo estamos llevando el proyecto de Miches que es un proyecto bellísimo interesantísimo donde firmamos un acuerdo que el Estado dominicano iba a dotar de las facilidades y las infraestructuras como son acceso a las playas que ya iniciamos como es la licitación de la planta de tratamiento y las aguas que ya INAPA inició como es el tema de los residuos sólidos que ya Nenei Cabrera inició y el sector privado se comprometió en hacer una inversión de mil millones de dólares en Miches y puedo decir que ya estas inversiones iniciaron el señor Papo Blanco inició 150 millones de dólares en un hotel de 400 habitaciones aproximadamente Fran Elías Raineris Raineris inició con una inversión de 175 millones de dólares 500 habitaciones la familia Cisneros está iniciando un proyecto también un fondo de nombre Payoneer va a iniciar con 500 habitaciones y esto le va a cambiar la vida a Miches y lo que queremos es que los errores urbanísticos y de ordenamiento que no se pudieron tener en Bávaro y Punta Cana porque creció muy rápido y de manera repentina poderlo tener y que Miches sea un modelo turístico ejemplar también tenemos una gran apuesta en lo que es Terrena y Samaná nosotros estamos iniciando la reconstrucción del malecón de Samaná con una inversión de 500 millones de pesos estamos reconstruyendo el pueblo de los pescadores que es un símbolo de Terrenas que si está en la posición indicada medioambientalmente hablando puede ser que no pero hay pueblos que tienen su cultura su esencia su tradición se hicieron tres vistas públicas y esto es lo que quiere el pueblo pues lo estamos haciendo pero con todo el cuidado posible al medioambiente y preparar un plan de ordenamiento para Terrenas que ha crecido la venta inmobiliaria como hablábamos anteriormente de manera significativa pero no podemos dejar que siga creciendo sin orden y sin una estrategia y sin un plan licenciado David Collado ministro de turismo de la república dominicana yo tengo dos preguntas la primera es en este momento el 6 tour se justifica su existencia cuando tenemos un ministerio de la vivienda y edificaciones cuando tenemos un ministerio de obras públicas y comunicaciones que precisamente están para la construcción de esa infraestructura que se necesita en todo el territorio nacional es decir cuando se habla de una carretera aun sea en zona turística o no no se estaría ahí incurriendo en una duplicidad de funciones esa es una y la segunda pregunta nos llega desde el ingeniero Fermín Brito que es el alcalde de Boca Chica él nos pregunta que cuando turismo va a intervenir Boca Chica que lo han estado solicitando de todas maneras y por todos los medios pero hasta el momento esto no ha sido posible mira como bien estamos demostrando con hechos en la mañana de hoy creando este observatorio de buenas prácticas hay una señal muy clara de que a mi no me interesa trabajar con temas de obras yo te pudiera decir que yo he pensado y lo he conversado con el presidente de que quitar a Seistur del ministerio de turismo porque a mi no me interesa trabajar con esos temas de obras pero nos hemos dado cuenta en la práctica y en la realidad que cuando tu visita un polo turístico te reúnes con el alcalde con la comunidad salen los problemas que afectan el desarrollo del turismo te hablan de las playas te hablan del tema del drenaje te hablan del tema de la planta de tratamiento en su momento te hablan de los accesos a riquezas naturales que tiene nuestro país como son las marías las marías en Neiva una obra de 6 millones de pesos el remozamiento de las marías yo quiero que ustedes vean la alegría con que la gente me recibió allá en Semana Santa donde se bañan 2 y 3 mil personas cada fin de semana y entonces no tenía acceso no tiene parqueo que es lo que si hemos hecho darle la ruta adecuada 6 turnos tiene que construir grandes carreteras 6 turnos tiene que construir plantas de tratamiento ahora si puedes remozar las playas si puedes recuperar los litorales marítimos como los malecones si puedes hacer accesos a atracciones turísticas ecológicas que hay muchísimas en el país y hacer pequeñas obras de acupuntura el sector privado también es un fiel protector de que se mantenga 6 tour para poder darle respuesta rápida a los problemas que afecten el desarrollo del turismo conocemos todo que obra pública tiene todos los problemas del país imagínense que haya un problema en un destino turístico y tenga que caer dentro de todo el proceso de licitación burocrático que tienen nuestras instituciones y la ley de compra y contrataciones donde tú llegas y hay un problema urgente en una playa y mínimo te toma 4 meses yo fui a las terrenas y me decían mire este puentecito está roto al lado del pueblo pecador y las aceras están rotas y se va a caer un turista y como yo lo resuelvo tengo que irme a un proceso de 4, 5, 6 meses porque bajo ninguna circunstancia vamos a empezar una obra que no ha sido debidamente licitada hay veces que yo le digo bueno al sector privado pon tú tanto y yo en lo personal voy a poner tanto y le digo al otro que ponga tanto para poder resolver entonces caído en cuenta de que sí de que 6Tour bien ubicado bien enfocado y con la debida transparencia exclusivamente para obras turísticas y de un monto que no sobrepasa una cantidad excesiva porque para eso si esta obra pública y está el ministerio de la vivienda es necesario Boca Chica ahora voy con Boca Chica nosotros iniciamos con Macao primera etapa y segunda etapa iniciamos en Miche Guayacán es uno Guayacán es dos los patos los quemaditos Palenque las galeras y vamos a Boca Chica y lo digo aquí como te dije aquella vez el último día como alcalde de la ciudad te dije voy a terminar la Duarte con París y ahí está la Duarte con París así te digo que la Duarte con París del turismo es Boca Chica nosotros vamos a remozar Boca Chica pero que estamos haciendo estamos iniciando por las otras playas estamos viviendo la experiencia viendo los problemas que se dan en el camino porque hoy te puedo decir aquí que ya se terminó la licitación con las universidades del remozamiento de Sosua con una inversión de 600 millones de pesos donde vamos a sacar la prostitución y el abuso infantil en Sosua y vamos a convertir a Sosua en una playa modelo como lo era años anteriores y esta intervención si ha sido una intervención difícil donde el alcalde ha estado de la mano donde los comerciantes han tenido que creer en nosotros en este proceso tan difícil como es de 300 vendedores dejarlo en 100 o dejarlo en 80 es una situación difícil y yo les aseguro a ustedes que antes de finalizar el año nosotros vamos a Boca Chica porque estamos decididos a dejar un legado en todas las playas de nuestro país con internet gratis iluminación cámaras de seguridad y las playas de nuestro país no tendrán nada que envidiarles a las playas de Encarna Piñeiro de Bahía Príncipe a estos complejos turísticos porque nosotros creemos fielmente en que el dominicano tiene que tener sus playas como esa de Guayacanes a 30 minutos donde pueda disfrutar en familia con condiciones como si estuviera en un resort y el reto de esto va a ser la sostenibilidad en el tiempo que hay que crear patronatos Ministro usted menciona Sosua Sosua es un tema que ha sido difícil desafiante para las autoridades en algún momento nosotros tuvimos la oportunidad de participar en mesas de trabajo para resolver el problema de Sosua usted menciona que ya tienen planificación está en planes del Ministerio de Turismo intervenir Sosua nos gustaría conocer un poco más sobre eso mira se ha hecho una alianza aquí con el sector privado donde la familia pastoriza hizo donaciones para hacer parqueos en Sosua que los carros están en las avenidas y en las calles principales se van a hacer 300 parqueos la inversión del Ministerio de Turismo será de 600 millones de pesos donde se va a remozar completa la playa de Sosua donde se va a hacer una plaza para que los vendedores que están en las playas estén de manera organizada donde se le va a dotar de préstamos vía promipime a estos empresarios y a estos comerciantes y este proyecto va de la mano con Uber y es un proyecto que es una punta de lanza para el Presidente de la República quien va a ir a dar el primer Picasso en las próximas semanas y esta obra es una realidad ya está adjudicada y se está en conversaciones con los vendedores de la playa de Sosua porque nosotros creemos en que las intervenciones y los remozamientos tienen que ir de la mano de la inclusión y conversando dialogando y consensuando como se hizo en la Duarte con París estamos convencidos que vamos a finalizar Sosua y luego vamos a Boca Chica cuando gente de la zona de San Pedro ministro le escuchan usted hablar de recuperar Guayacanes 1 Guayacanes 2 me imagino que se pone contenta porque esas fueron playas destinos turísticos populares en años atrás pero han quedado un poco en el olvido esa recuperación que indica una promoción de esos destinos en algunos mercados específicos usted mencionaba por ejemplo Colombia que está creciendo ¿dónde específicamente se promocionarían esos esos destinos? Mira Guayacanes era una época donde Nayib y yo y Felipe y Mendoza estábamos niños claro no te estoy diciendo nada a ti Rosario pero no yo era el chofer de la guagua ella estaba en construcción Rosario iba a Guibia yo era el chofer de la guagua Guayacanes Guayacanes tuvo una época donde era un desarrollo turístico con hoteles con viviendas las playas y usted va ahora y Guayacanes parece lamentablemente en términos turísticos una ciudad fantástica un cementerio se ven todas las casas abandonadas los hoteles cerraron y las playas estaban abandonadas y eso es recuperable ministro si nosotros estamos haciendo una inversión y estas playas van a quedar hermosas estamos adoquinando las calles estamos dotando de parqueo porque parte de nuestra visión es que aquí hay una costumbre el dominicano llega casi al agua en el carro y eso impacta de manera negativa el medio ambiente y nosotros creemos en un desarrollo turístico respetable y amigable al medio ambiente pero también vamos a promocionar y hacer reuniones con los hoteleros con el presidente de la república para incentivar a que se abran hoteles en esta zona del país pero hay que darle las condiciones mínimas hay que darle las facilidades y buscar un atractivo también para que se pueda volver a convertir en un polo turístico esta zona pero en San Pedro también háblese con Encarna Piñeiro para que le instale unos cuantos hoteles a Encarna la estamos incentivando a que vaya a Miches ahora también yo voy a hablar con ella para Asua yo me la voy a llevar para Contanza en San Pedro de Macorís nosotros vamos a remozar el malecón tenemos una intervención que heredamos de la pasada administración que es la calle Duarte lo que es el centro histórico que ya la terminamos en unos tres meses aproximadamente y vamos a remozar la playa de San Pedro San Pedro merece el cuidado y el trato del ministerio de turismo y de todo el gabinete de turismo señor ministro hay una situación en nuestra geografía y es el tema del aprovechamiento de nuestras islas islotes y callos si bien eso se tiene que hacer en un equilibrio con el tema medioambiental sin ninguna duda parecería que hay un potencial no necesariamente bien explotado fuera de la sauna que si tiene un enorme flujo ahora que se desarrolla Pedernales pudiera ocurrir por ejemplo en el caso de la Beata y Alto Velo con sus grandes zonas de buceo y también por supuesto el potencial de esas dos islas que tuviésemos un mejor criterio los callos en Montecristi los islotes de la costa norte hay incluso hasta un desconocimiento general de la enorme cantidad de vecinos de islotes callos que tiene la República Dominicana así es como bien ustedes conocen llegamos en medio de una pandemia mientras el mundo cerraba nosotros nos arriesgamos y abrimos hemos llegado a un sitial importante mundial pero ahora tenemos que jugar a esa diversidad del turismo y a final de este mes precisamente final de junio inicio de julio nosotros vamos a lanzar la campaña turismo en cada rincón para incentivar también el turismo interno de los dominicanos debo decirle que Ciudad de México y aquí está Ramón Rosselló y Encarna Piñeiro que tienen inversiones allá México a Cancún y a la Riviera Maya la mitad un 40% de todos los vuelos que llegan diariamente son vuelos domésticos el turismo interno se practica en México y es lo que nosotros estamos incentivando desde nuestros inicios en esta gestión cuando nosotros ya para terminar llegamos en medio de la crisis dijimos bueno pero vamos a incentivar el turismo interno para empezar a mover la maquinaria del turismo para recuperar empleos para que los hoteleros inicien a reabrir los hoteles y en ese momento la presidenta era Paola Reiner y me dijo no es que el turismo interno solo representa un 3% pues nosotros hicimos este plan con el Banco Reserva y el Banco Popular que financiaban a un año sin intereses las vacaciones de los dominicanos y debo decirles que el turismo interno estaba representando un 40% de la ocupación de todos los hoteles del país y al día de hoy se ha quedado en un 20% nosotros tenemos que explotar todas nuestras islas todas las bondades ecológicas marítimas que tiene nuestro país y para esto teníamos que recuperar el turismo y ahora trabajar en la diversidad y en el cuidado también y la seguridad de estos turistas cuando visitan estas islas pero vamos hacia allá Felipe Sí, Ministro tengo una pregunta ¿Dónde se proyecta Abicollado durante 8 años? O sea ¿Dónde se visualiza? Todo político tiene una visión hacia dónde va y qué quiere ¿A dónde se proyecta Abicollado dentro de 8 años? Doctor Báez O 6 años ¿Por qué tan lejos? O 8 años Calle Doctor Báez A partir de los 3 o sea estamos hablando de una nueva década Felipe como buen pitcher y cerrador me estaba esperando para tirarme esa curva Usted fue un bateador usted fue un cuarto vato usted la bateadora Yo estoy convencido en algo en la vida la vida te da momentos inesperados la vida te da circunstancias y yo me concentro en vivir el presente porque vivir en el presente duele y es enfrentar las adversidades de cada día yo me concentro en trabajar 12, 13 y 14 horas diarias y al llegar a mi casa pensar que no le hice daño intencional a nadie de trabajar con amor con pasión por mi país de trabajar con honestidad yo lo más largo que me planifico y me visualizo en este tema de la política porque en la política uno sabe de hoy no sabe de mañana la política es la actividad más riesgosa tú te levantas hoy y no sabes quién te quiere hacer daño quién quiere estropear el desarrollo de tu carrera y cómo tú lo vas a manejar yo lo que sí siempre visualizo es cómo voy a salir de las posiciones que ocupo yo sí siempre visualizo y valoro cada día de que esta posición es pasajera y de que cuando yo salga tengo que mirar a mi hija de 12 años a los ojos como lo hice en la alcaldía y decirle lo hice lo mejor que pude lo hice con amor lo hice con transparencia el ser parte de una generación que recuperó el turismo el ser parte de una generación donde vino la organización mundial del turismo a una isla del caribe a decirle ustedes son los número uno del mundo eso me llena de orgullo y de satisfacción lo demás lo dejo en las manos de Dios muchísimas gracias ministro antes antes de partir ministro solamente quería decirle lo siguiente yo sé que usted conoce todo el país la república dominicana completa pero en algún momento quiero que ojalá usted se dé una vueltecita por la jarabacoa del este que está apenas a una hora de la capital que es la provincia monteplata y digo la jarabacoa del este porque tiene las mismas condiciones prácticamente que jarabacoa pero con una ventaja no está a dos horas de la capital de la capital está a una hora de la capital donde hay una serie de atractivos turísticos donde hay muchos ríos muchos saltos donde hay turismo de montaña y hay proyectos ecoturísticos en desarrollo o sea que yo creo que también esa provincia debe recibir la atención y una mirada especial por parte del ministerio de turismo de la república dominicana tienes toda la razón aceptamos la propuesta y te prometemos que vamos a trabajar y hacer un plan de desarrollo en monteplata y de hecho te pediría que nos acompañe allá para hacer un levantamiento junto al cluster junto a todas las organizaciones de allá y preparar un plan de trabajo a corto mediano y largo plazo se está desarrollando ya de hecho un gran proyecto turístico se están haciendo dos casas y es por eso nuestra visión de llevar el turismo a cada rincón del país para incentivar los empleos para incentivar la creación de nuevos negocios y que quede claro el peso de la industria del turismo en nuestro país que es un 15% no quiero terminar sin mandar un mensaje de solidaridad con la familia del ministro Orlando Jorge Mera a sus hijos a su esposa a su hermana Dilia Leticia mi más sentido pésame ayer participé en la misa que tenían en la Sanjuda Tadeo en este hecho lamentable muchísimas gracias a sus hijos